Música Música Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos como cada sábado a Música Press por RNN Canal 27 Soy Milian Reyes Solano y este fin de semana recibo la música de Gaby de los Santos quien nos acompaña por primera vez en el estudio Con nosotros nuevamente el cantante Gabriel Pagán y recibimos al Hombrecito Presenta Esto y más en Música Press, bienvenidos Música 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 Así es, como dije en la introducción del programa, con nosotros el Hombrecito Presenta quienes acaban de crear un festival de música que definitivamente unirá lo más destacado de la escena alternativa dominicana Buenas noches, bienvenidos Buenas noches Fernando Soriano y Homero Pumarol quienes forman parte del Hombrecito Presenta Chicos, ¿cómo surge la idea de este festival? Yo sé que ustedes vienen del mundo de la música, ya Fernando ha estado con nosotros y Homero por primera vez nos acompaña y han trabajado juntos y me imagino que a raíz de esa empatía surge la idea de hacer este festival Realmente el festival es que se llama el Hombrecito Presenta Ok El grupo o colectivo, como le llamamos, se llama el Hombrecito Ok Y ese festival está propuesto por Lulú Ceballos para hacerse en local colonial Empieza, el primero es el 30 de agosto y van a seguir así todos los, creo que son sábados de julio De agosto, primero uno es el 30 de julio y después son tres sábados más de agosto, tenemos que ver las fechas ahora Pero el grupo, lo que sí tenía antes, lo que hacíamos nosotros, era un concierto fijo cada diciembre en el colmado colonial Ok No, ese se llama el colmado familiar, que está en La Sánchez, Quina Padre Villini La Noche Buena del Hombrecito Que se llama La Noche Buena del Hombrecito Y de ahí, pues Lulú creo que entonces vino con esta idea de que hiciéramos este festival Que le diéramos ya como el carácter de festival, pero en este sitio que es local colonial Que, bueno, también Tito Prats se le asoció y esa es como la idea de presentar bandas que son relacionadas a nosotros O que están entrando en lo que se llama la escena alternativa ¿Cuántos días? Son cuatro Son cuatro, exacto Hay uno que es el 30, otro es el día 13, el otro el día 15, el otro no recuerdo Pero sí es con Auro, el primero es con Blue Sónicos, que es el proyecto de Giuseppe Bonarelli El segundo es con Auro Sónicos Ok El tercero es con Estación Subtrópico, que es una persona que está relacionada a nosotros Que es Marlena, que también está conmigo en Gran Poder de Diosa Y el último es Los Hijo de Macheta, que es Rafa Payán, acompañando a Gonzalo, que es el hijo de Rita Indiana Y otros amigos de él que hicieron un grupo en ese nombre Creo que ahí está Ariel Núñez también Sí, creo que sí Exacto Ahí son esos cuatro, son cuatro conciertos ahí en el mismo sitio Y el bueno factor común, ahí es el hombrecito que sirve como anfitrión Ahí lo hicimos diferente porque en el colmado nosotros generalmente invitábamos Y cerramos el concierto No sé si alguna vez escuchaste de eso, porque se llama la noche buena del hombrecito Y eso es, ahí era básicamente el escenario de un colmado Entre nosotros en el medio de la gente pidiendo cerveza Sí, yo lo conocía Pero en un último establecimos Antónimo Tarifa Ah, no, claro Yo lo recuerdo más que nada por el tema de la literatura Sí, sí, hay que en el proyecto está Homero Pumarol, que es el escritor, poeta Y ya Homero, ya lo habían, aparte de las, o sea, él es reconocido también por su, porque le hicieron un homenaje en la, en la, en la feria, una de las ferias del libro Pero también él hizo, escribió un poema que se hizo muy popular y se llama Jack Veneno a Muerte Ok Y por eso Y hay otro, hay otro escritor destacado Frank Vai Frank Vai Ahí está en la Mar de las Letras Que es el proyecto de la Mar de las Músicas en España Y por eso no está aquí, porque él está de viaje, le invitaron a la Mar de las Letras Ay, excelente Sí, Frank Que va a haber una presentación, una representación dominicana Bueno, está dedicado a la República Dominicana por primera vez Bueno, ahí se va a presentar Ritiniana y Choriachi y compañía Vicente García Vicente García, sí, exacto Entonces ahí está Frank, que es de nosotros, pues, él es el que pueda representar por allá Y él también es escritor y él es que se mantiene más activo internacionalmente Homero tiene ya, por ejemplo, otra etapa de su vida Perdón, usted puede hablar más Yo acabo de lanzar un libro, hace un tiempo, lanzó un último libro Estoy más involucrado en eso Pero bien, o sea, lo más importante, que a mí siempre me ha parecido Como dice uno de los miembros de nosotros Que nosotros mantenemos una conversación entre literatura y música Siempre ha sido así Frank y yo, Fernando, Ángel y siempre hacíamos música y literatura O sea, una conversación Y esos son los temas que vamos desarrollando Excelente ¿Qué tiempo de duración va a tener cada presentación o cada noche del festival? Ah, bueno, tú sabes que las cosas se extienden un poco Sí, o sea, puede ser que son, bueno, sí son, me imagino que es una hora y media o dos horas Porque entre nosotros y la banda que vamos a presentar Puede ser Pero además, tú sabes cómo son Y tú sabes dónde hay alcohol y media o más Exactamente, sobre todo en ese tipo también Pero bien, o sea, muy bien No todo es muy programado Exactamente Imagínate para ellos, o sea, todo siempre es como, uno cree que tiene una idea Y cómo fue la selección de las bandas En donde, gracias a Dios, ha crecido la escena Yo diría que en muy poco tiempo Que bueno, porque ya los artistas, sobre todo los emergentes Se están motivando ahora a crear Porque ven que ahí ya vamos a hacer un movimiento Yo creo que, sí, es bueno cuando, yo creo que cada vez que tú Ahora que tú lo mencionas, cada vez que hay una presentación o algo así Un artista comienza a ganar notoriedad Yo creo que inspira a otra gente Totalmente La selección de bandas la propuso Lulú Ok Nosotros aquí estamos prácticamente como artista Digamos que manejado por ella en ese sentido Es una, es muy diferente Porque como te digo, ella le gusta mucho el proyecto Y ha venido viendo El Hombrecito El Hombrecito es un proyecto que Si aquí se pudiera decir underground Que no se puede decir porque casi lo que uno hace es underground Aunque, o sea, la opción alternativa pareciera underground Pero El Hombrecito tiene una cualidad que no se canta O sea, sí hay de repente coro y cosas así Pero esto es el único proyecto que hay en Santo Domingo Que ha quedado, porque han habido tal vez otros Pero el único que se ha mantenido por casi 10 años trabajando Y nos hemos ido también a España, Miami, a Boston Ah, qué bien A Puerto Rico ¿En España dónde han estado? Fuimos a Casa de las Américas Ah, en Casa de América Ahí en el mismo centro, Cibeles En el mismo centro, sí Sí, en Cibeles Excelente En Boston también fuimos Siempre, siempre vamos Como gente, un proyecto muy subgeneral Es algo como que tú, por ejemplo Si ustedes van y ustedes ven Como que A mí, si tuviéramos una pieza aquí Tú esperas que te vamos a cantar Pero realmente es como Esto viene mucho de esa cultura Como se puede decir que eso empezó con los big names Ah, sí Puede ser Los más cercanos Los más cercanos Claro Hay muchos artistas que han hecho esto Pero, qué sé yo William Burroughs lo hizo una vez con Kurt Cobain William Burroughs lo hacía usualmente Usualmente Entonces, ¿qué tomó? O, por ejemplo Perdón Era muy alternativo Incluso, o sea, incluso Burroughs Era un tipo tan conocido Era muy alternativo O sea, puede estar trabajando a la gente Aceptar que tú estás hablando Mientras estás haciendo música O sea, que hay un intercambio Y es un género Sí Lo que pasa es también que, por ejemplo Hay mucho espacio para espontaneidad Ok Pero nosotros lo hacemos mucho más Un formato Más estructurado Y bueno, Paria Smith también lo ha hecho Exactamente Bob Dylan tal vez lo ha hecho en algún momento Exactamente Pero es que en el caso de nosotros Pues nosotros Esto comienza con ellos Tratando de Se les ocurre una idea una vez Como ¿Por qué no presentar la poesía De una forma distinta? Exactamente Lo hacían Lo hacían Pero leían Pero entonces como que decían Pero tú crees que Si le ponemos música Pero tú crees que va a ir gente Lo empezaron a hacer Y llegaron a un burgo distinto De una forma más directa Y ya tienen más de 10 años Y a día de hoy La gente tiene Lo más gracioso que tal vez ha pasado Fue que José Laluz En una entrevista que le hicieron No sé dónde él salió con eso Dijo que esa era la mejor banda de Santo Domingo Y empezaron a entrar Y que así Nosotros ni se explicaban Que promocionábamos Muy orgánico Muy orgánico O sea que como que Sabemos que Que nos gusta Tenemos respeto mutuo Cariño mutuo En lo que hacemos Nos gusta lo que hay Exactamente Lo que hay que comer Lo que quiere Frank Y por eso lo hacemos Y así como decía ahorita Es una conversación constante Entre nosotros O sea de repente decimos No, no, no Eso no funciona Ahí no abre Por ejemplo O sea todo el tiempo Evolucionando Y intercambiando Arte, música y poesía Sí No y si no existiera Ese respeto Que tú bien mencionabas Y esa admiración Por lo que hace el uno Uno y el otro No se hubiesen mantenido Hasta ahora Y esa confianza Como hay ese respeto Pues no hay esa lucha De egos tampoco No, no, no Este proyecto no Nosotros somos Básicamente como Un grupo de amigos Hermanos Exactamente Claro Ahora nos estamos preocupando Porque queremos seguir manteniendo Un poco Que el proyecto sea Más sostenible Y hace poco Nos estamos preocupando Más por eso Se nos acercó Lulú Y le dijimos que sí Vamos arriba Pero ha sido como Prácticamente Todo esto nos gusta Como nos gusta mucho La literatura y la poesía Pues igual O sea Nosotros teníamos Este es el último disco Que hicimos Que se llamaba Se llama Fin de la transmisión Se lo dedicamos a Teoveras Porque empezamos a hacer Un trabajo con Teoveras Para entender un poco La memoria de este país Como funcionaba Relacionado un poco a Homero Porque Homero Tuvo un accidente Una vez también En el que él perdió Casi una parte De Bueno Yo todavía O sea La memoria Él tiene un tiempo De una constante Con su memoria Por el accidente que tuvo Y nosotros Por ejemplo En ese momento Para ese Homero Era como hablar un poco De lo que le había pasado A Homero En fin Empezó como A través de la memoria Del país Porque nos dábamos cuenta Que hablando Con gente Que por ejemplo En Radio Televisión Dominicana Fuimos a buscar Un documento Para entender Cierta parte De la historia de aquí Y nos dijeron Que borraban las cintas Como que no Los programas Se borraban O sea Como que no guardaban Documentación de programas Que nosotros queríamos saber Empezó como Saber Viendo Que la historia dominicana A través de la radio Y la televisión Y entendimos Que era Acerca a la memoria Porque pareciera Que aquí Constantemente La cosa Es como un cassette Que lo borran Que nunca lo dejan O sea Siempre lo usan Por otra cosa Y lo que estaba atrás Entonces pues Hicimos ese proyecto Y al final Invitamos gente De la personalidad De la radio Hicimos unos cuantos podcasts Y hicimos un concierto Volviendo al tema Que acabas de comentar Que cuando fueron A la radio Televisión dominicana Eso fue una confirmación Para ustedes Porque cuantas veces Hemos escuchado Que aquí fácilmente El dominicano borra El dominicano Olvida Nos dimos cuenta Y cuando llegamos A lo de las cintas En sí Era como que wow O sea Es real Es real Es que de verdad pasa O sea Y era un programa Que era Santo Domingo Invita Y queríamos averiguar Un poco sobre ese programa Que luego se pasaba Por Digital 15 Ajá Y nos dijeron Que las cintas Ellos en ese entonces Lo que hacían Era que las usaban No era que documentaban Sino que las borraban O sea Que es peor todavía O sea Entonces ahí A partir de ese De ese momento Pues entonces El proyecto Nos acercamos a Teo Y el que en paz descanse Nos sirvió De muchísima ayuda Y terminamos con un disco Que es el nombre Fin de la transmisión Excelente Y a partir de ahora Bueno pues Lo próximo es Lo que estamos hablando Que es este nuevo festival Que está a cargo De Lulú De Lulú Que esperemos Que sea el primero De muchos De muchos Porque es importante Que haya una sostenibilidad En temas de festivales Claro Se hace uno o dos Pero luego tú no ves el tercero No ves el cuarto Que también es muy importante Porque a mí siempre me parecía O sea Me pareció del principio Muy bueno Válido Muy importante Porque es una forma De abrir espacio A la banda Alternativa ¿Se entiende? Que es una forma De decir Vamos arriba Se puede hacer Vamos adelante Esa sí Por ahí tenemos En Instagram Ah espérense De arroba El hombrecito presente Ahora sí Exacto Ustedes los sí Si no Nos siguen en las redes De paso Si no nos están siguiendo Que queremos engordarla Eso es lo que nos dijo Lulú Que hay que engordar eso Entonces Entonces sigan ahí Gracias Homero Pumarón Gracias por tenernos Y Fernando Soriano Gracias por la invitación Por estar aquí con nosotros Para presentarnos Su primer festival de música El hombrecito presenta Gracias de nuevo Y de esta manera Hacemos nuestra primera pausa comercial Y cuando retornemos Más música Aquí En Música Press No se muevan Música Música Música